La Fábrica Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa Causa, que esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ya esperando Creo que ella solo está jugando La verdad es que yo me estoy cansando Y esta noche la quiero gozando Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa Causa, que esta noche me quedo en su casa La otra noche la estaba besando Toquetando me estaba esquivando Ella solo estaba vacilando Y eso mismo está desesperando Habla, causa, vámonos pa'l mombo Habla, causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando Habla, causa, vámonos pa'l mombo Habla, causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche está empezando La fábrica La fábrica Habla, causa, que esta noche nos vamos de casa La, causa, que esta noche ya no pasa La, causa, que esta noche me quedo en su casa La, causa, que esta noche ya no pasa La, causa, que esta noche me quedo en su casa La, causa, que esta noche me quedo en su casa Y eso mismo está desesperando Yo, yo, hago usando Yo, yo, fabricando Se va a la casa Habla causa, vámonos pa'l bombo Habla causa, vamos vacilando Vamos que llegamos fabricando Vamos que la noche esté pensando Habla Causa, vómonos malmando. Habla Causa, vamos vacilando. Vamos que llegamos fabricando, vamos que la noche despezando. Yo, 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 habla mi causa, yo, 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 nos vamos durando, yo, 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 y fabricando. Se va. ¡Ha la causa! Hable la causa